Vaya golozo que te has cascado, ¿eh? Y eso que no era nada fácil, porque tenían un porterazo. En eso te pareces a tu padre. No te ha temblado el pulso. Si es que ya se lo digo yo siempre, concentración. Eso es lo más importante. Para, para, para. Para, coño, para. ¿Qué pasa? Nada, que me he dejado el gorro. Vale, pues sube, ¿qué te esperamos? No, da igual, ya llego a pata. ¿Y no vienes con nosotros? ¿A qué? Si no hemos ganado nada. ¡Venga a la rata! Mira que eres rancio, hijo. Anda, vamos. Ya lo celebraremos nosotros, lleno. ¿Qué haces aquí? Sí, mamá. Estaba esperando. ¿Y eso? ¿Qué pasa? Que no tienes amigos, ¿no? Oye, ¿qué hacen? Yo qué sé, una especie de juego raro que no sé de bolos. ¿Y tú no juegas? Paso. Además se juegan parejas. Ya te he dicho que yo no tengo amigos. Lo que pasa es que no tiene huevos. ¿Tú de puntería qué tal? Pues no sé, pregúntaselo a tu portero, ¿eres ahora? ¿Eso qué? Pero si yo no puedo entrar. ¿Tú ves algún guardia por delante? Venga, vamos, anda. ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale! Rafa, espera. Qué rápida salida, ¿no? Qué va, tío, como siempre. Es que ayer te estuve llamando todo el día al móvil y no me contestabas. Sí, mamá, yo te dije que tenía que ayudar a mi madre y así. ¿Toda la tarde? Sí. Oye, ¿te pasa algo conmigo? Contigo no. ¿Por qué? No sé, es que últimamente esta es muy rara. Es que, sin más, estoy... Estoy cansado de hacerlo de siempre y así. Ya. Ya. Oye, el otro día me preguntó, Marta, a ver si querías volver a quedar. A ver, Guille. A mí... Que es que... Que paso de Marta, tío. ¿Por qué? Que es que a mí no... Dejadelo, tío. Bueno, tranquilo. A mí no tienes que dar mobilizaciones, ¿eh? Esto... Tu tía trabajaba en la bolera, ¿no? La verdad es que no entiendo por qué vienes. Porque me da la gana. ¿Tú qué te crees, Listo? Lo que pasa es que no tienes amigos. Que no, ¿qué? Anda, tira para adentro. Hola. Hola. Hombre, si es el jugador más deportivo del torneo. Dejate de coñas. Preséntanos a tu amigo, ¿no? Elisa, Alicia, Rafa. Oye, tú nos marcaste el penalti, ¿no? Tranquilo, hombre, que no pasa nada, ¿eh? ¿Trajiste lo que te dije? Sí. Aquí están. ¿Cuánto van a tardar? Aquí, ¿tus papeles? Pues, no deberían retrasarse más allá del verano. Teniendo en cuenta que llevas en España casi tres años. Llevo más. Y lo sabes. Ya, y tú también sabes que para ellos esos no cuentan. Toma dos fotocopias. Además, después de lo que pasó el otro día, no sé cómo van a reaccionar. ¿Pero qué quieres, que les deje que se llevaran a Said? Oye, conmigo no te pongas así, que yo no tengo la culpa, ¿eh? Mira, lo de Said fue una apuñalada de la fiscalía. Pero ya sabes que en principio están obligados a avisar por carta cuando van a actuar. Espera, espera, no lo entiendo. ¿El qué? Si supuestamente están bien aquí, ¿por qué se los llevan a esos países donde no tienen nada? Es que no lo entiendo. Bueno, tío, ya has oído Alicia. Ya sabes que todo va a salir bien. Oye, que se me ha olvidado preguntarte una cosa. ¿Tú, de puntería, qué tal? ¡Eh, qué cabrón! What? ¿No, mamá? ¿Qué tal? ¿Type, qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se blocks de la tranquilidad? ¿Cómo se DC es el blanco? ¿Qué tal? ¿Cómo se está escuchando? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Menos mal que me has imitado, porque yo estoy tieso, tío. Come, anda, que necesitas fuerzas. ¿Para qué? Te recuerdo que vas perdiendo, don Precisión. ¿Precisión? Toma Precisión. Toma Precisión. Toma Precisión. Toma Precisión. Toma Precisión. Gracias. ¿Listo? Ya, calla. ¿Sabes que son dos piezas? Pues siempre tienen que estar unidos. Si por lo que sea se separan, hay que hacer lo imposible para volver a juntarlas. ¿O si no? O si no, nada idiota, que es una metáfora. ¿Qué pasa? Bueno, no me voy a jodir. ¿Esto te apetece quedar mañana para echar unos toques en la piscina? Vale. ¿A las cinco? Pero tráete papel y boli que te voy a enseñar cómo se juega, anda. Anda, tira para casa, ¿eh?